Música Es un poquito ese momento que compartiste con Jordan Si era muy padre porque yo les digo que todos vemos a Jordan como alguien inalcanzable alguien el mejor del mundo y quizás no quieras ni hacerle ojitos para que no se moleste una persona muy sencilla siempre que llegaba casi llegamos siempre juntos al entrenamiento saludaba platicaba conmigo totalmente o sea algo que no se puede creer y en los entrenamientos también nos ayudaba mucho y siempre competitivo y eso te lo inyectaba nos tocó jugar un partido de interescuadra y yo estaba en su equipo y íbamos perdiendo por dos puntos creo uno o dos puntos faltando ocho segundos y hicieron una jugada para él como siempre a mí me estaba cuidando Christian Lehner y a él se lo estaba cuidando Byron Rosa que siempre se lo cuidaba en todas las finales y en el otro equipo estaba Jerry Stackhouse y toda la pretemporada estuvieron compitiendo y hablándose el uno contra el otro siempre siempre compitiendo y siempre salía ganando Jordan claro entonces esa jugada cuando él la votó se fue a estaca para doblarlo y Christian Lehner también corrió a doblar yo estaba en la promedio de la línea de tres y Jordan Brink y como que va a tirar y voltea y me ve y me la pasa y la tiro a noto quedan dos segundos me regreso corriendo a defender y cuando voy cruzando media cancha siento alguien que me brincó y me cayó encima gritándome sí sí ese es mi hombre ese es mi hombre y dije quién es y volteo a ver a Jordan y dije eso es lo que le hacen a él y todo emocionado y yo dije ok ok vamos a defender pero digo algo que pues no a cualquiera le puede pasar y y haber vivido con él con Olayuon convivido también muchas cosas antes de jugar en la neve antes con Barclay que son mis ídolos y con Shaquille O'Neal como que los pones en un pedestal sin ser nada religioso ni santo más alto de por cómo se comportaron conmigo fuera de lo que es la cancha que muchas personas por ejemplo piensan que Charles Barkley era muy sangrón en los jóvenes peregrino era lo contrario muy pachanguero siempre bromeando y ayudándote siempre a ser mejor y eso me enseñó creo que de eso yo agarro al querer siempre ayudar a mis compañeros a querer ser como siempre he sido juguetón y siempre claro sin dejar atrás el enfoque de siempre querer ganar a